Y hay descubrimos el secreto Que eres el centro en mi universo Cada vez que sueño con tu beso Te ilumino el sentimiento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De los sueños se me aboran en silencio Venir la razón del momento Sentir tu cuerpo siguiendo directo Sin nada que esconder Pues aquí tienes un poco El amor es pura necesidad Se canaliza mis deseos Hoy saboreando lo perfecto Cada que sueño con tu beso Me ilumino el sentimiento Si fuera la última noche En que tu voz hacía la mía Difícil es de creer Yo no soy, yo soy, me abatame Si quiero vivir la canción del momento Se ha escrito el cuento Siguiendo mi aliento Sin nada que esconder La bendito Te llevaré No soy, yo soy, me abatame Cada vez que sueño con tu beso Inhumino el sentimiento La cantora de mi espalda Que se me deseo Con la estrella de mi espalda Con la estrella de mi espalda Que se me deseo con tu beso No soy, yo soy, me abatame Cuando se asoma desde mi marco Con la estrella de mi espalda Que se me deseo con tu beso Yo me iluminoso en ti y en tu venta Me echa el sueño, el sueño es el amor Un beso Cada vez que sueño con tu beso, miras Yo me dedico a ver la luna 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 Pod Oño Para eso es culpa de los imagos